Papá, venga, a encontrar diamantes, ¿eh? ¡Rápido, agua! ¡Me está quemando! ¡Fua, mira cuántas veces he muerto! ¡Tengo un caballo! ¡Ya está! ¡Demasiado tarde! ¡Lamilázale! ¿Tú qué haces con esa skin, Nico? Que la han cambiado y estamos en la nueva versión, ¿no? Ya, vale, chicos, hoy explico. Vino mi prima, quería jugar al Minecraft y se puso esta skin. Y ahora acaba de salir una nueva actualización. Y no me puedo cambiar de aspecto. Soy heladilla. Yo sigo siendo el mismo que era. Bueno, chicos, volvemos a un nuevo vídeo de manama... Y vale, y chicos, fuera de cámara he cogido todo esto, pero espera. Antes, papá, estía medio corazón. Pues come un poquito, sí. Te veo ahí tiritando. Tra, 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 tra. Traca, traca. Solo, casi todo, ¿eh? Vale, chicos, pues yo os explico. Hoy tengo esto que vamos a hacer 10 librerías. ¿Eso qué? Yo no entiendo nada, ni librerías ni de nada. A ver, las librerías valen pues para que tú, por favor, cojas... O sea, cuando nosotros hagamos la mesa de magia... Sí. Que se nos haga en plan tocha. Magia, se mola. Y puedes lanzar rayos de magia. Y que se... No, la espada la puedes convertir en tocha. Lanzar rayos la espada. A ver, digo yo, si tiene magia, yo quiero la espada del poder. Quita, pues mira, si la espada de diamante quita 6... Vale. Pues la espada de... Encantada. Encantada con 10 librerías quita 10 o 11. Y luego podemos ir a explorar. Yo quiero aventura. Tengo ganas de aventura, Nico. Vale. Y una cosa, chicos. Gracias por decirme en los comentarios porque ahora se hace... Ah, sí, lo del shift. Esto es genial. O sea, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues voy a empezar por las librerías. Me voy a poner, ¿eh? ¿Y necesitas algo de mí o qué? ¿Qué necesitas de mi ayuda? Tú. Que vayas en... Cuando... Si quieres yo hago las escaleras de la mina. O tú... Y luego te las reparto. ¿Cómo se construyen, por cierto, las escaleras? Claro, yo estoy hablando aquí mucho, pero me tienes que decir... A ver. Qué guapo eso, ¿no? Le das a esto, te pones en el libro... Ah, vale. Aquí te dice todo lo que... ¿Cómo se hace? Sí, y aquí está, ¿ves? Así. Ah, con roca. Y yo voy a hacer la librería. Papá. La, la, la. Qué guay. Ay, te decías que... No, tío. Si te daba diamantes, me dabas cubos, ¿no? Sí. Qué guay, tío. Te voy a dar muchos diamantes, Vico. Total, ¿para qué sirven? Esa para atrás. No sepa qué sirven los diamantes. Ya tengo un pico de piedra. Necesito romper todo esto. Yo creo que nos hace falta más. Vamos aquí. Papá, venga, a encontrar diamantes, ¿eh? Necesito dos diamantes. Si me encuentras dos diamantes... Te doy dos cubos de leche. No me queda asimar, ¿no? Que va, si los cubos de leche son lo más bueno en Minecraft. No sé, me huelen poco raro. ¿Qué me va a oler a ti de raro? Tú confía en tu hijo. Yo solo digo que no te huelas raro, papá, porque yo soy buena persona. Una cosa, yo voy a intentar ver dónde hay lava. ¡Ostras! ¡Lava! ¿Es otra lava? O sea, en el mapa he visto lava. ¡Lava, papá! Necesito cubos. Yo te iría con mis caleritas. Necesito cubos, papá. Sí, ahora te falta esto. Más justo, pero luego... Yo a conseguir el pico de diamante y también necesito conseguir este cubo. Vale. Me he bebido un poco la leche. Espera, me voy a ir. Papá, ve a la cama. Sí, pero espera. ¿Puedo ir por la lava? Sí, yo ya está. ¿Y por qué quieres dormir ahora? Porque es de noche y necesito ir a por agua. ¡Toma! ¿Qué? Por fin, obsidiana. ¡Obsidiana! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Dios! ¡Hombre, para la mesa de encantamiento! ¡Papá, papá! ¡Ya te vale! Papá, una cosa. Necesito dos diamantes. Si no, no la puedo hacer. Ya tengo cuatro de obsidiana. A ver, señor papachetado. Tienes que poner una y ya puedo... Voy a ir haciendo la lava más rápido. Aquí yo me respiro. ¡No me quema el trabajo duro, chicos! ¡Qué va! ¡Qué trabajo duro, papá! ¿Qué dices de trabajo duro? Si es el más divertido. Pues mira, al menos tienes suerte de ser minero. Tengo una manzanita. No te la comas, papá. Porque luego le meteremos uno de lingotes y será una manzana dorada. Yo tengo mi cubo con leche. Y ahora, chicos, es que yo tengo la faena más aburrida, papá. Pues mira lo que tengo que hacer. Tengo que ardeñar a las vacas. Tengo que ir a recoger el huerto. El tron subes a toda pastilla por las cálidas. Ya. Solo que yo tengo hambre y aún no puedo. Venga, papá, que te esperan los cubos con leche. Y además, tengo dos tartas preparadas. Que creo que no has visto y los chicos tampoco. Papá, si conseguimos el diamante nos comemos las tartas. Es que lo mío es lo más aburrido. No sé, vale. Tengo que quitar esto. Mira lo mío que aburrido es, papá. Además, bien, es lo tuyo lo más bien. Sí. ¿Esto lo necesita para hacer la... Claro. ¿Quieres hacer? Claro. Ah, vale. No, es que tengo que tener cura de todo. Del huerto, de mis bambús. Bueno, de mis callas de azúcar. Porque si no tenemos cura de eso, no tendremos pan. Ni balas de henos para los animales. Vale, pues venga, papá. Voy a buscar diamantes porque ya veo que tú no encuentras ninguno. No tienes que ir todavía a las escaleras, Diago. A mí me tienes que ir todavía a las escaleras. Bueno, me voy a comer los panes. Hola, papachetado. Vale, aquí es la lava. Tenemos la obsidiana. Papá, ¿tienes antorchas? Sí. Pues dame. Ah, en la cuera. No vayas. No, a ver. Tú eres... Vale. No, porque ahí hay monstruos. ¿No ves al creeper? En el mapa. Ah, ahí está. Vale, inténtate lo cargar. Si mueres, me avisas. Que lo mato con el pico. Diamantito. Estaba dando con una torcha. Hostia. Acabar. Mira, papá. ¡Oro! ¡Oro! Y mucho, ¿eh? A tope, a tope. Está a petar. Por otra vez, hierro. Buah, hierro, redstone, de todo, papá. A puños. Por aquí queda algo. No, no, no. A puños, no. A puños, no. Porque se romperá. Queda redstone ahí. Vale, pero... Espera. Es que ya tengo 57 redstone. ¡Oro! Y más redstone. Hierro. Fuá, de todo. Aquí está petado, papá. Ven. Hazte un pico de hierro y ven. Vale, voy. ¡Ah, viene una araña! Muerta. Muerta. Eso te pasa por meterte con... Nico. ¡Ay, lava! Puedo ver. Una, dos, tres, cuatro. ¡Me cago en! Papá. ¿Qué te ha pasado? He perdido la redstone, el oro y todo. ¿Pero cómo no te has ido? Pues porque me he caído en la lava. Ah, papá, necesito tu ayuda. Rápido, ven. Tengo un esqueletón. No puedo ahora. Estoy haciendo un pico. Vale, ya le meto yo. ¿No tienes espada ni nada? No, claro, porque estoy yendo por Milut. Vale, ve. No aguantas, cómete. Me tira a la lava. A la lava. Ahora espérate que baje. Ah, vale, necesito un cubo de agua. Cubo de agua, rápido. Dame rápido el cubo. Por fin. Rápido. Milut. Rápido, Jake. ¡No, Jake! ¡No, no, no! ¡Jake! ¡No! Mira, Jake. Mira, Jake. ¿Pero por qué no me esperas a mí? A que vaya para allí. ¿Dónde estás? Dios, se ha vuelto rojo, chicos. ¡Jake! ¡Eh, que me tiras encima! ¿Qué? Vale, se muere, se muere, se muere. Adiós, Jake. Ha sido muy bueno. Vete de ahí para que vuelva a saltar. No, no se puede morir, creo. Cuando quieras me dices dónde estás y voy para allá también a ayudarte. Estoy aquí. Pero no sé dónde en el mapa. Vale, me he muerto. ¡Oh, ya he vivido! ¡Por fin! ¡Bravo! ¡Bravo! Por fin nuestro amiguete, ¿sabe? Creeper. Explota. Vale, tío, el Creeper no explota. Ah, encima tengo un zombie aquí. ¡Papa! ¡Rápido! Me he muerto. ¡Te ha petado la boca! Ya. ¡Dios! ¡Uy, lo siento! ¡Me lo mato yo! Vale, y ahora... ¡Hombres de oro! Bueno, es que ya mi perro está en la muerte total. ¡No! Ah, vale, que tenía otro Creeper. A ver, perro. ¿Ahora qué te pasa? ¡Papa, rápido! ¡El cubo! Ah, claro, lo tengo aquí. ¡Rápido, agua! ¡Me está quemando! ¡No! ¡Qué mola está esta taberna! Ah, vale, que... Bueno, da igual, papá. Da igual mi luz, da igual mi oro, da igual mi todo. Encontraré más. ¡Dios, papá! ¡Un crimen! ¡Ja, ja, ja! Me he girado, me he girado, me he girado. ¿Me has visto, no? Me ha reventado la cara. Bueno, recógelo todo y vamos para arriba. Vale, te lo recojo todo. ¡No voy para arriba! Recógelo todo y hay que bajar armados ya. De momento la cierro. Mira, papá, voy a vomitar. Espera. La espada de piedra es otro chusco grande. Papá, papá, papá. Mira, 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 papá. ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Papá! ¡Ponte! ¡Pon! Necesito ir a la cama. ¡Fua, mira cuántas veces he muerto! Ha intentado nadar en la lava. Me iba donde las gallinas en vez de a mi cama. Vale, seguimos en diamantitos, ¿no? Ya tiene... A ver, papá, ve a buscar diamantes. Yo voy a centrarme en las vacas y en ir a por un caballo, que será el mío, ¿vale? Vale. Poder trepar la mina de diamantes. A ver si... ¡Oh, caballo, papá! Llevo, llevo un caballo. Ah, vale, no era un fachín caballo. Solo era tierra con una flor. Oveja, vaca. Venga, ahora sí que estoy previsto. Ahora sí, chicos. Ahora vamos a poner diamantes. Vaca. Vamos a encontrar... ¡Caballos! ¿Cuál quieres, papá? Para mí. ¿Cuál te gusta más? A ver, voy a escoger el negro porque es el que más me gusta. ¿Para mí? ¿No puedes escoger uno para mí también? Ah, sí, luego. Vale, sí, va. Exacto. No te preocupes. Yo ya tengo un stack de 64. Y gracias por los comentarios porque ahora sé lo que es un stack. Vale, de momento no me quieres. No me quieres, ¿verdad, caballo? Y bueno, ya llegará el momento que me quieras. ¡Enamórate ya! ¡Ya está! Tengo un caballo. Papá, este es mi caballo. Ya se ha enamorado de mí. Vamos, vamos, caballito. Ha explotado por un creeper. Vale. Esto tendrá consecuencias. Vale. Y habrá represalias. Ahora mismo. ¡Oh, oh! ¿Qué ha entrado este? Vale, de momento caballo... ¿Por dónde ha entrado un tommy? Es que... A la vez que... Lo he matado yo. Marco, aguanta. ¿Por dónde ha entrado? ¿Por arriba? Papá, ven. Ven. Duerme. 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 Yo solo, caballo, te quiero decir una cosa. Que la cosa es que necesito un pico. Un pico. A ver dónde está. Me voy a ir al huerto a trabajar. Y yo, de mientras, voy a conseguir... Espera. Déjamelo picar. Espera. Que si no me lo dejas picar, no te doy los cubos de noche. Pero no sabes dónde estoy. Espera, que voy a... En las minas las conozco yo. A ver, a ver, a ver. Para, para, para. Aquí, aquí. ¿Eh? Por este lado. Sí, vale. Dame tu pico. Dame tu pico, dame tu pico, dame tu pico. No. Que me vas a cambiar. Vale, vale, sí, sí. Pero me vas a cambiar. Los cubos de leche. Pero primero me tienes que dar el pico porque los cubos de leche me los he dejado arriba. Ah, vale. ¿Qué leche? Para los cereales. Uno, dos. Solo había dos diamantes. ¿Solo? Bueno, da igual. El pico. Ay, la verdad. Me debes dos cubos, ¿eh? Sí, sí. Mírame, mírame. Tienes que prometerlo. Que ya. Me debes dos cubos de leche. Vale. ¿Vale? Venga. Eso soy un choca, ¿vale? Lo siento, es que te lo he hecho demasiado fuerte. Tengo que correr, tengo que correr. Papá, papá. Dame la espada. Dámela. Toma. Que ya sé que tú no lo sabes usar. Espera, la de oro tengo. No, da igual. Dame la de hierro, que es mejor. ¿Te la he dado? Por eso, ya me lo he dado. Pues ponte la mano. Voy yo para allá. Ahora te vas a enterar. No, que por ahí está en la salida. Ya, pero estoy matando al esqueleto. Pues vigila porque hay araña. Tengo cuerda. Eh, yo quiero cuerda para hacerme arco. ¿Aquí? Bueno, ahora no. Además, la cuerda no es para los arcos. Oye, pero me tienes que devolver los cubos, ¿eh? Yo te bebes la leche y me devuelves los cubos. No, es así, hombre. Ja, ja, ja. De eso nada. Pues es así el trato. Pues entonces nada, devuélveme los cubos. ¡Ya está! Demasiado tarde. El diamante, devuélveme los. Demasiado tarde. ¡Ya lo tengo! Me falta la pislazuli. Si encuentras la pislazuli, pero voy a cogerme una espada por si acaso. Que salen los típicos bichos esos. ¡Fua, el pico de oro es una misa! Que el pico de oro es una caca. Sí, mira qué rápido se acaba. Ah, vale, que con el pico de oro no puedo coger hierro. ¡Fua! A ver, sí que es verdad que el pico de oro es para ir súper rápido, porque mira qué rápido va. Vale, ya se me ha roto el pico de hierro, o sea, el pico de oro, ¿eh? Y eso que lo tenía de full. ¡Oh, la cabeza de creeper, dámela! ¿Por? Pues porque es de decoración. Bueno, yo la pongo a ver, donde las espadas y todo. ¡Uah! ¡Hola! ¡Chetado! ¿Qué? ¡Ah! ¡Un creeper! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Si me pongo la cabeza de creeper, no te asustes. ¡Ah! ¡No! Vale, 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 vale. ¡Me asusta, hombre! Mira, señor Chetado, fíjese. Bueno, vamos a comer ahora la tarta. Si te parece. Ah, vale, sí. Venga, ven arriba. Oye, es que esta casa mola porque... Yo empiezo por esta. Venga, ponte... No, 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 tú ponte aquí y tú siéntate ahí. Me siento aquí enfrente. No, en el otro. Ah, vale, vale, vale. ¿Aquí? Sí. ¿Cómo me siento? Así, ya está. ¿Has presentado? Vale. Empiezo. Botón derecho. ¡Mmm, qué rica! ¿Has comido ya? Sí. Botón derecho, ¿no? Yo no puedo comer. Ah, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es de la vida? Sí. Apenas. ¿Tienes un pollo? Ryan, toma, anda. Un pollo. Vale. Que te veo... A ver, a ver. ¿Tienes un pollo? ¿Tienes un pollo? Vale, yo ahora voy a empezar a por este. Bueno, pues ahora sí que nos toca el... ¿Tienes que estará en nuestra mina? ¿El lapiz lazuli este? Claro. Sí. Sí, solo que es muy difícil. Nunca hemos encontrado, papá. ¡Lapiz lazuli hace cortina! ¡Lapiz lazuli! ¡Ah! ¡Lapiz lazuli! ¡Lapiz lazuli! ¡Lapiz lazuli! ¡Y lapiz lazuli! ¡Tenemos lapiz lazuli, chicos! ¡Venga! ¡Papá! ¡Tenemos lapiz lazuli! ¡No lo habíamos mirado ahí, papá! Es que ya te vale. Ya ves, si lo teníamos al nada. Al lado. Ya, al lado. Y nosotros matándonos ahí. Madre mía. La voy a colocar... ¡Hala! ¡Wala! ¡Dios! ¡Chicos! ¡Y bueno, se ha empezado el video de hoy! Ha estado bastante guapo, ¿eh? Ahí... O sea, tenemos... O sea, se nos está haciendo más fuerte porque tenemos la librería. Solo nos falta cerrar aquí y poner un poquito más de esas. Y ya se nos hará... No, se nos hará súper tochas en la espada. Esa de encantamiento de reventón. Y entonces sí que vamos a bajar a reventar ahí. Sí, sí. O sea, que en el próximo video encantaremos la espada y haremos un montón de cosas más. ¡Venga! ¡Y muchas gracias por ver este video! Y espero que os haya gustado un montón si os ha gustado darle a esto y no a esto. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Y un súper meagrazo hasta mañana!